Una cosa que tienen los castings es que yo me divierto mucho. Yo vengo aquí, hago amigos, me tomo unas cañas después, entonces por favor no me cojáis, porque si me cojéis, querrá decir que la semana que viene tendré que perderme el próximo casting. Este es mi trabajo, yo lo asumo, hay momentos dulces, momentos agrios. Joder, yo no puedo decirle que no. Yo no puedo decirle a una persona que se vaya de una avenida, hombre, que venga otro, yo no sigo.